Vemos a la batería, Jorge. A la guitarra lítmica, Luis Cabeza. Al bajo, Miguel. A la señora guitarra, Gota. Y aquí las servidoras, para los pechitos. Y clave altas para ti. Y aquí las servidoras, para los pechitos. 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 Aunque no gustuvo mucho El coche al campo Llega su tiempo cariño Los recuerdos, mi ilusión Llega y su lugar, me nace Aunque dura de corazón Pero no me entiende la vida Mami, mami, madalena Con tu boca del centro de lágrimas Mami, mami, madalena Con tu boca se va, con tu boca se va ¡California! Marima, mami, madalena Con tu boca se va, linda Mami, mami, madalena ¡Algo tiene que cambiar! ¡Algo tiene que cambiar! Mami, 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 mami ¡Gracias!